Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con Tour de France 2022 con la carrera de Juan Ayuso en su segunda temporada en el equipo Teama. Venimos de ganar la general y dos etapas con el equipo, la general con Polank y las dos etapas, victoria del propio Jan Polank, que entró en el equipo a última hora, y de Simone con Sony. En la clasificación por equipos de Procycling no he mirado cómo estoy porque ya he estado avanzando y simulando París-Niza, donde ahí veis quién se llevó la general, la primavera clásica esta que es Milan Sanremo con Jacobsen, aquí Arnaud Delis, aquí la Rubela ganó Van Aert y Alaphilippe en la Lieja. Así que vamos a la Brace Cup, que ya veo que hay una Crono. No sé si puedo ver, veo que no puedo ver el recorrido, pero sí veo que hay una etapa llana, una Crono y una de media montaña, ¿no? Algo que no hice aquí, aquí no me di cuenta de eso. Aquí ya lo puedo ver, no sé si se puede ver mal detallado esto. Y ahí va, no estoy agradeciendo los comentarios. Espera, espera, pues nada, ahora agradezco los comentarios del episodio 3, creo que es. Sí, bueno, yo lo voy a ir mirando, sí. Y mientras avanzo, así que venga, dale aquí a comenzar la carrera. Vamos a ver porque yo no sé si, creo que aquí Ayuso sí estaba en pico de forma, creo. Ahora miraré, ¿vale? Y mira, ahí ya tenemos a la derecha, pues los puntos que tenemos. Claro, Jumbo ya tiene 800 y pico, corre en todas esas carreras y se dispara esto. Y nosotros 83. Sí, mira, gracias a Diego Gómez, gracias a, o me estoy repitiendo, a Samuel Gaming 22, a Alejandro Rojas, a Abel, a Urchisad de Cámara Baster, no me da tiempo a leer más, a José Carlos Díaz Ramos, a Alejandro Castro Alarcón y a Juan Arenas. Vale, gracias a todos por comentar ahí en el episodio 3 y poco a poco me iré poniendo al día. Este es el episodio ya 8, creo, madre mía, lo llevo fatal. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Ahí la clasificación individual, bueno, Polan no está tan lejos, pero, 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 vale, aquí recompensas, mirad las recompensas que dan. Imagino que estos millones yo los he ganado también, 4 millones o no sé qué. Igual no tanto, pero algo ganaría, ¿no? Con la victoria de Polan no me he fijado. Pero bueno, aquí tenemos el perfil, una etapa llana, una crono de 8 kilómetros y una etapa de media montaña. Yo creo que este perfil nos va bastante bien para Ayuso y eso, ¿vale? Estoy a la espera de que pueda terminar dentro del control una etapa de montaña, que no lo ha hecho de momento. Y aquí, pues, no se va a dar el caso, pero bueno. ¿Voy a intentar buscar la fuga con él? Pues yo creo que sí, ¿no? Podemos buscar la fuga. Sí, mira, tiene un más 2. Sí, busco la fuga con él, que haga kilómetros, luego la crono la haré con él, a ver si la hago bien. Y luego en la última etapa, pues yo qué sé. Es la última etapa la que más le viene, la que mejor le viene a él, pero ya en esta me voy a venir arriba. Venga, a ver qué tal sale. Si no voy a ser conservador, voy a arriesgar. Uno, salida lanzada ahí a rueda de Colbrelli. Ahí va Ayuso. Ahora haré las protecciones y la estrategia del resto de ciclistas. Y ahí, pues, parece que va un DSM. Aparecía. Bueno, la salida de la curva es donde, o de las curvas, mejor dicho, es donde voy a atacar. A ver... Ahí, detrás de Taco Panderjón. Pues vámonos. No sé si se puede salir ataques aquí cogiendo la rueda o tengo que hacerlo yo en manual, pero bueno. Ahí, a ver si coges la rueda. Va, metoño. Uy, casi. Vale, y nos vamos para atrás. Vale, pues, ¿la general aquí con quién va a ser? Igual la podemos hacer como con Kobe o con Sony, ¿eh? Vale, entonces, vale. López está protegiendo a con Sony, ¿vale? Y Polank, claro, va a proteger a Kobe, por ejemplo. Sí, que están en peor forma, ¿vale? Yo aquí voy avanzando. A ver, Ayuso, no lo des todo, tío. Para, para, para. Para. Hay que pase él, ¿sí? Vale, y avanzamos. Vale, ahí va gastando muchísimo Ayuso. Vas gastando mucho, tío, al 90. ¿Por qué no relevamos? Ahí, vamos al 50% con los relevos, ya. Pero, ¿por qué no relevas más despacio? Sigue, no te aguantes, no aguantes, aguantas sin límite, aguantas suavemente. Igual se descuelga, ¿no? A ver, ritmo. Ritmo del 70. A ver, incluso es como mucho, ¿no? O sea, a ver si cuela, ¿eh? Ahí viene Van Builder, incluso. O sea, lo voy a poner ritmo mínimo. Estos van los relevos, dice. Vale, aquí. Ritmo 50, ¿eh? Ahí. Porque a mí me interesa estar en fuga, y ya está. Y ojalá llegar al cuarta, ¿sabes? No desfondarme. Y veo que, bueno, vienen dos socios más, que no me interesa. Pero bueno, da igual. Es verdad que el pancartazo ahí, en el cuarta, no lo vamos a poder hacer. Porque aquí hay un caja rural, no sé quién es. Pero es Van Builder, Van Der Hoorn, y un caja rural que es Aris Bagues. Vale. Bueno, será mejor que yo. Desde luego que Van Der Hoorn me la puede virlar. Pero bueno, a lo mejor veo que hay una subidita antes. Antes del cuarta, con un descenso y tal. A lo mejor han puesto la pancarta arriba, en una rampa. Y puedo sorprender, pero estaría chévere, chévere coger ahí los puntos en el cuarta. Luego, en el sprint intermedio, quiero sprintar con Consony. Y la llegada con Consony, que veo que es cuesta abajo incluso. Así que, esa es la estrategia. ¿Qué te parece la cosa? Gracias a todos, ¿eh? Por vuestros consejos. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Algo me habéis dicho de... No me acuerdo de ninguno. Muy bien. Mira, acúmulo 300, ¿vale? Un puntito más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te descuelgas? Espera. Ataca, ataca. Me cago en la mar. Claro, por relevar ahí al 50, debe ser. Venga, que los pillamos. Venga, que los pillamos. Vale. Vale. Y a ver qué haces ahí al 70. Vale, pues al 70. Que iba a decir que sí, me habéis dicho que puedo darle como la misma orden a todos. Voy a intentar hacerlo hoy en un momento dado, ¿vale? Que no tengo que ir pasando, por ejemplo, si quiero dar los geles, pues no tengo que ir pasando uno a uno. Por cierto, Cayuso va aguantando muy bien, ¿eh? Entonces, ha dicho... Tiene barra azul y tal. Está bien. Ahora va a llegar ahí el... El habituallamiento. También me decís que es una cosa obvia, que no deje que se agoten las barras y que les dé el gel ya. Pero cuando me pasa eso es porque me empano, sobre todo. Básicamente. Bueno, 4 kilómetros aquí. A ver. Es una cota, ¿eh? Sí, sí. Pero es una cota... Vale, sí, sí, claro. Si es que es un puerto. Yo estaba flipando yo diciendo, no. A ver si... Mira, íbamos a hacer aquí una cosa. Voy a atacar ya. Digo, no, a ver si está en una rampa y tal. Pero si es que es una cota, ¿cómo no va a estar en una rampa? Demansio, ¿qué dice usted? ¿Vale? Ataco aquí del todo. ¿Vale? Me tomo el gel. Lo que pasa es que no voy a tener tanto sprint ahora, ¿eh? Ahí, tómate el gel del todo. Van bastante petadillos. Sí, creo que aguanta bien Aris Bagués. Cuidado, que le estoy dando el azul también. Bueno, dalo, dalo. Dalo. Y ahí, dalo todo. Venga, va, 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 va. Ah, me ha metido el interior Bagués. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 Juan. Vamos, Juan. Vamos, Ayusito. Pasa primero. Pasa primero, toma, a punto. Sí, sí, señor. ¿Vale? Eso me da medio montaña seidad de esas, ¿sabes? Media montaña seidad. Ardenero. Ya es ardenero, chaval, ya está. Aquí es que van las cosas rápido, ¿sabes? No quiero... Ahora lo digo en serio. Me lo tengo que poner en leyenda. Ahora, cuando termine el episodio, a ver si vuelvo al menú... Joder, a ver si se cae allá lo del... ¿Sabes que a veces se agobia mucho? Si vuelvo al menú, miro... Si me puedo ya poner el modo leyenda, ¿eh? En cuanto me lo pueda poner, pa'lante. Por cierto, tómate el gel del todo. Se lo voy a dar así. ¿Vale? Y a estos les voy a hacer... O sea, ¿cómo hago? Igual hago dos veces a la A. No. O a la X. Ahí, selecciona todos. Esto era, ¿vale? Esto era. Gracias. Gracias. Y ahora sería... Gel azul todos. ¿Vale? Vamos a ver si... Eso, se lo toman todos. Vale, vale. ¡Epa! Vale, sí. Vale. Ahora tenemos habituallamientos nuevos. De hecho, me puedo poner líder de la montaña. Si luego en el otro cuarta sigue viva la fuga y puedo volver a darles el estacazo. Vale, venga. Avanzo. En el sprint intermedio me interesa sprintar porque creo que ganaba aceleración. Pues yo que sé. Me va a interesar puntuar ahí y tal. Estás tirando como muy fuerte, tío. Ellos se flipan y tú te flipas igual que ellos. Ritmo del 70. Ahí. Vale, y quiero sprintar también con Sony. 5 kilómetros, 20 puntos dan al primero. Puntos de todas formas. Vamos a coger sí o sí sprint intermedio, me dice ahí. Vale. Vale, venga. Baja. Vale, no sé si tomarme un poquito de gel azul o dejarlo para luego. Para el cuarta. 2,42. Bueno, un poquito si puedes comer. Vale, ahí. Yo daría rojo y tal, pero bueno. Tenemos barra de sobra. A ver, a ver, a ver. Ahora. Vale, un kilómetro y... Venga, sprinta. Igual es pronto, pero bueno. Va, dalo todo, dalo todo. Vamos, Ayuso. Va, 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 va. Venga. Último no vamos a pasar. Bueno, he pasado tercero. Van Builder. Va West. Ayuso. Van Der Horn. Vale, y vámonos para atrás con Sony. Bu, lo malo es que a ver dónde está este tío ahora. Como está en el centro del pelotón. Bueno, no está mal. No está mal. Está Polan protegiéndome. Eso sí que está regular, pero bueno. Y venga, vamos poco a poco, 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 poco a poco. Uy, me he puesto primero. Dalo todo, dalo todo, dalo todo. Ahí viene Cocar. Ojo, no me cierres, Cocar. Valerini. Bueno, segundos, ¿no? Ahí. Segundos del grupo. Sexto con Sony. Diez puntitos. Tato guapo el juego. Bien. Bien, pues avancemos. Voy con Ayuso. Que no quiero perderle ojo. Vale. De momento yo creo que esta está siendo la mejor etapa de Ayuso, ¿eh? Hasta la fecha, ¿eh? Quedan 54 a meta y sigue aguantando el tío. Ahí releva el 90, ahora el 80. Eso no me mola. ¿Qué pasa si le pongo a estorbar los relevos? ¿La vamos a liar? O a lo mejor es una trampita, ¿no? Estorbar relevos de cabronazo. Se van a enfadar, ¿no? A ver cómo hace. Qué cabrón. No pasa el relevo. Buenísimo. Me encanta. Me flipa. Esta la podían meter en el PCM también, esta opción. En lugar de hacerla del bidón, pues estar en la fuga y estorbar. Que es una cosa muy rara. Que no pasa nunca. Porque igual se pegan, ¿sabes? A los Rofni y Brambilla. Te digo, pero yo qué sé. Pero para el jugador... Eh, mira. Ya se está enfadando Van der Hoel, creo. Para el jugador es como guay. Vale. Vamos a... Ahí. Vale. Ahora me tomaré el gel. Sí. Ahora ya releva. Vale. Cuidado, no lo des todo, ¿eh? Vale. Toma un poquillo de gel. Espera, vamos a esperar. Sigue poniéndolo de estorbar relevos. Vale. No le voy a dar todo el gel porque yo qué sé. Me gustaría que también aguante ese de cara a la general. Y eso, vete tú a saber. Vale. Ahí estorba los relevos. Vale. Avanza. 40 metas. Vale. Un poco más. Vale. 5 kilómetros, ¿no? Ahí, vale. Aquí, un poquito de gel. No del todo. Ahí. Venga, vale. 4 kilómetros. A ver si puedo hacer como antes. Depende de cómo sea la cota. Porque si es cortita, pues no sé si me va a dar los kilómetros. Aquí estoy a pica para arriba. No, esto es más suave. Vale. De todas formas, igual. Voy a hacer igual. Dalo todo, dalo todo. Ahí los fundes. Vale. Suficiente. Y ahora gel. Vale. Ahí viene la rueda, Van der Hort, también. Todo, todo el gel. Toda la barra roja. Vale. Y ahora, ahí aguanta, aguanta. A ver quién se pone primero de pie. Va a ser Ayusito, eh. Va a ser Ayusito. 500 metros. Va Van Vilder. Va Ayuso, también. No les quiero cerrar. No quiero ser un cerdícalo. Que viene de cernícalo y de cerdícalo también. Vas a primer. Eres el mejor Ayuso después de mí. Otra vez. Qué buen Ayuso. ¡Bum! Buenísima. Mira, ahora claro. Es que se sofocan. Ahí, pegan soplidos. 32 a meta. Aguantando Ayuso. Vale. Estorba los relevos, niño. Vale. Que te está yendo bien esta táctica. Hoy también te digo. Imaginais que ganamos la etapa con Ayuso. Pero un minutito, eh. El pelotón. Está cerquita. Quedan 25 a meta. Ahora ya vamos nosotros flojos. Están ellos atacándose. Uf. Y si mete un ataque aquí. Esto es una subida. Ah, vamos a hacerlo. Va. Como venía a jugar. Va Ayuso. Aquí alguno se queda, eh. Vamos a ver. Vale. Pon ritmo. 40 segundos. Míralo. Los he soltado un poquito. 40 segundos con el pelotón. 47. Venga, Ayuso. Si viene Aris Bagwest. Mira ahí el pelotón. Uy, que voy dando... Voy haciendo... Voy dando tumbos ya. Haciendo S. Si viene Aris Bagwest y me releva. Estaría de puta madre. Espérale un poco. Vale. Ahora, releva. Estorbar los relevos. No. Pon ritmo al 110%. No lo había visto esto todavía. Vale. Ahí, ahí. Relevar. Vale. Igual es una pasada. Al 80. Vale. Ahora voy a decir. Líder para... Líder para la etapa. Por ejemplo. Voy a poner esa movida ahí. No sé qué va a hacer. Pero tómate el gel del todo. Ya 20 kilómetros a meta. Y nosotros nos vamos con Consony. Vale. Vale. No me deja tomarme los gels, tío. Ninguno. Tampoco el rojo, eh. Vale. Aquí hay aerodinámica. Vale. Un poquito hemos cogido. Vale. 4 kilómetros de la cruz aquí. Cobia. Rueda. Más que protegerme esta rueda mía. Que también me vale. Pero bueno. Voy a intentar ganar la etapa. De Genkol. Cortina. De Genkol. Que podíamos haberlo fichado. También Rudy Barbier. Voy gastando mucho y no puedo dar gels, tío. Ahora sí puedo dar un poquito. Uf. Madre mía. Qué apretón ahí. Venga. Gana posiciones. 2 kilómetros. Nada. Voy muy mal. Colocado, eh. Me viene bien la media montaña. Pero así tan llano, no sé yo. Vale. Un kilómetro y medio. Buah. No veo el hueco. Madre mía. Hay 500.000 ciclistas aquí. Yo ya gastando barra roja. Vale. Sprinta. Dalo todo. Voy a llegar Reventator. Vamos, vamos. Por lo menos un top 10 o algo. No puedo. No puedo pasar. ¿Qué va? ¿Y? ¿Gana un Movistar? No, Ethan Hater. Pues no sé por qué ahora, tío. No he podido, eh. Está muy mal colocado. Yo creo que igual hay que poner a todo el equipo ahí y a tirar al 100%. Sí. Hay uso que va a perder ahí un minutito o así. Sí, igual hay que poner a todo el equipo a tirar y ponerme más en cabeza de inicio. Pero bueno, es lo que hay. Vale, pues, victoria para Ethan Hater del Ineos. Creo que ha sido la cosa. Vale. Vale. Subirá Yusho, me imagino. Ahí por puntos. Y ahí está Yusho como mejor escalador y mejor joven, Ethan Hater. Vale, pues esto será un logro. Me imagino yo que Ayusho esté vistiendo el mayor de la montaña. Vale. Ahí está Yusho con dos puntitos. Vale. Ahí la general, Ayusho ha perdido dos minutos y Juanpe igual. Y el resto de mis ciclistas pierden 10 segundos. Vale. Vamos a ver si Kobe lo puede hacer bien en la general porque, pues lo que te digo, la última etapa es de media montaña, es esta, que es Durilla, pero yo creo que a Kobe le va bien. Vale. Tiene estrecheces ahí. Bueno, pues vamos aquí a una crono cortísima de 8 kilómetros. Lo dicho, lo voy a hacer con Ayusho porque con Ayusho me daba como un tiempo objetivo que me imagino que me hubiese dado stats, ¿no? No sé qué pasa si en lugar de hacer la crono con él, la hiciese con otro, pero bueno. Kobe solo tiene 63, también con Sony. 66 tiene Polank y 69 de la cruz. A lo mejor la general con de la cruz también la podemos hacer, ¿sí? Vale. Entonces, nada. Vamos con Ayusho. Es que de la cruz no está en pico de forma, pero bueno. Vale. Iniciar ahí. Salimos con el mayor de lunares. Vale. Y que no se me olvide acoplarme. 3, 2, 1. A tope, Juan. Vámonos. Venga, dalo todo. Pa, 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 pa. Voy a gastar ahí bien de barra roja. Ojo que esto pica para arriba, ¿eh? Vale, para. Y ahora, ahí. Eso, ¿sí? Y ahora ya puedo regular el esfuerzo. Lo voy a poner de momento en rojo. Dice tiempo objetivo 10, 58. Vale. Ahí me dice ahora es llano. Mantén la postura de contrarreloj. Bueno, llano, falso. Llano, en realidad. Vale. Igual he puesto la postura un poco pronto. Pero bueno. Ahí le doy un puntito más. Y aquí otro más, que ahora es favorable. Yo qué sé, yo me lo invento, ¿eh? Más, más. Y dalo todo. A ver. Ahí, ahí. Vale. Aquí habrá que medir mucho con la barra azul, claro. Las cronos. Pero bueno. Voy a la mitad y tengo barra de sobra. En principio, no sé. Vale. También está el tema de la trazada. Ahora es que está todo guapo, ¿eh? Epa. Uy. Casi me encuneto. He tenido que pegar el frenazo. Vale. A ver ahora cómo solventamos esto. Hostia, que me lío. Que me lío. Que me lío. Vale, 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 vale. Postura de crono. Y... Vale. Dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo. Esto es una cota, tú. Vale, para. Para, 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 para. Ahí, bien. Un kilómetro y 100 metros. Vamos, Juan. Ahora a tope ya. Ahora dale hasta el final. Dice, venga, un kilómetro. Sí, pero no tengo sprint, ¿eh? Hay que subir al ritmo. Porque lo he ido gastando. Joder, menuda rampa. Menuda encerrona, ¿no? Al 8%, tú. No sé si llego al tiempo objetivo. Vale, no tengo sprint, ¿no? No, no puede levantar el culo Ayuso. Pero tengo barra azul de sobra. Vamos, vamos, vamos. 10, 25. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Juan, 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 Juan. Lo logró. 10, 50 para Juan Ayuso. No sé qué tal respecto a los otros. Pero tiempo objetivo, check. ¿Vale? Sí, yo creo que se podía ir como súper, súper rápido. En todo el llano rapidísimo. Con la barra amarilla al tope. Pero no gastando quizá la barra roja para dejarla aquí al final. Pero bueno. Vale, pues vamos a ver quién se lleva esta victoria de etapa. Cómo queda la general. Qué habrá hecho de la cruz. Qué habrá hecho Kobe. ¿Habrá ganado Heiter? A ver quién es. Te lo merece. Sí, pues ha ganado Heiter. Está bien la base de datos, entonces. Por lo que sea, se pone líder uno de la Astana. Sigue Ayuso ahí. Heiter mejor joven. También en los puntos. Y ha ganado Lutsenko, ¿será? O sea, está en la general Lutsenko. ¿Cómo es la cosa? Bueno, de la cruz ha perdido 23 segundos. Bueno, ha perdido 3, entiendo. Ha sido el 36 de la etapa. Vale. Ayuso. Perfecto, tío. Muy bien el 52. ¿Qué bien, tío? Muy bien, Ayuso. Vale, ahí está. El 52, sí. Vale. Y no sé por qué. No sé por qué en la general. Pues sí, está Lutsenko líder. Pero esto, tío. Esto está buggeado. Esto es un bug. Ahora Jonas Koch aquí también. ¿Sabes? Lutsenko dice. Pero ¿cómo ha hecho esto? 10, 40. No sé. Igual no, ¿eh? Igual ha ganado. Pero siempre está Lutsenko ahí a vueltas con la vida. ¿Vale? Es por cierto que Ayuso tiene. ¿Tendrá puntos de estos peces? Yo me imagino que sí, ¿no? A ver. Sí, tiene 4. 4 puntitos. Vale. Hemos contribuido ahí. Vale. Y el equipo ahora mismo está el 21. Creo que tenemos que terminar el 18 la temporada, ¿sabes? No sé yo si nos va a dar, pero bueno. Venga, pues vamos a la última. Sí. Vale, pues nada. Salimos con Ayuso. Es que no me deja cambiar los roles. En principio líder para la clasificación general. No lo veo, pero bueno. Inicia la etapa con Ayuso. ¿Vale? Ahí sale en primera fila, además. Espero que me dejen marcharme, porque a lo mejor no me dejan. Pero bueno. Vale, ahí sale. Ayuso. Vale. Aquí vamos a hacer una de... Que... Polan... No, Polan... No, Juan P. Proteja... Sí, vamos a hacerlo así. A De la Cruz. Y Polan proteja... No, en realidad no. Con Sony protege a... Kobe. ¿Vale? Y Juan P. Protege a... De la Cruz. ¿Vale? Y a Polan lo dejo libre. Vale. Aquí hablando por el pinganillo. Ayuso. Y aquí deberíamos atacar. Que es nuestro terreno. Pues una rampita aquí. ¿Vale? Mira para atrás a ver si te dejan. Vale, si ya se ha abierto el hueco, como que puedes parar. ¿Vale? Aerodinámica un poquito. ¿Vale? Y ahora... Pedales. ¿Vale? Bueno, nos hemos ido solos. Es una full. O no, no lo sé, pero sí. Creo que me está persiguiendo el pelotón, ¿eh? Uh, McNulty. Sí, sí. Pinta que sí, ¿eh? Hay un grupito ahí de 25. Creo que se han enfadado. Epa, bien trazado. Vale. Grupo de 14. ¿Cómo mola, no? Pues espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Polank. A relevar. Al 90. Vale. A ver, quita la pausa. Tú sigue, Ayuso. Tú sigue. A ver si se pone Polank ahí a tirar. De momento no veo que tire. A ver. Vamos con De La Cruz. Releva al 100. A ver. ¿Dónde está Polank, tío? No tira, ¿eh? Polank, por Dios. Que hemos seleccionado el grupo. Vente aquí. Ayuso Benut. Ha puesto a trabajar con su equipo porque se escapó un corredor con opciones en la general. Madre mía, me quedo sin voz. De la emoción. Oye, Polank, tío, de verdad. Pero por favor, que alguien le diga, tío, que tire. Releva a ritmo 100. Infinito. Tira con todo. A ver si viene. Vale. Vale. Si no, es que ya no sé si hacerla general con De La Cruz o con Kobe. Pero bueno. Focar tirando al 100%. Vale. Ayuso. Atacar, no. Aguantar, no. Quiero que me esperes. Esperar a De La Cruz. Vale. Vale. Lo que pasa es que aquí viene el pelotón por detrás. Lo van a atrapar. Me cago en la mar. Ya nos hemos juntado a todos. Y a ver Ayuso cómo está de barras. Vale. Le voy a poner salir a los ataques. No, pero es que no me van a dejar ir. No me van a dejar ir, eh. No, pues estate quieto. Me cago en la mar. Pues la fuga con otro. Polank, castigado. Verás. Salí a los ataques. Ahí. Vale. A Ayuso le voy a poner líder para la clasificación de montaña. A ver si afectan algo estos. Ahí venimos todos. Con Sony protege a Kobe. Ahí. Y Juan P protege a David de la Cruz. Vale. Avanzamos, avanzamos. Ahí está saliendo Polank a la fuga. Igual Ayuso lo tendría que... Lo tendría que proteger también mejor, eh. Si Juan P protege... No, vamos a hacer una cosa con Sony. Protege a Ayuso. Ahí. Vale. Y de la Cruz me lo quedo yo. Así normal. Igual para la general es de la Cruz mejor, eh. Si espera, espera. Pues entonces... Que me proteja y a Kobe lo dejo libre. Ahí, ¿no? Juan P con de la Cruz, se supone. Y con Sony con Ayuso. Vale, vale. Así sí. Y Polank por delante. Con The Gendt y con 5 más. Ahora veremos. Vale. También te digo que a Polank le puedo decir que líder para la clasificación de la montaña. Ya que está ahí. Y que va a haber tanta cota. Y que parece que la fuga marcha. Pues hacemos así. Vale. Terreno rompe piernas. Terreno con estrechamientos. Terreno incluso con paves. Por lo que veo ahí después del sprint intermedio. Va a ser etapa durísima. Quedan 130 kilómetros a meta. Y vamos a pasar aquí al Decaín. Tiene toda la pinta. Pero bueno. Bueno, Polank en cabeza de carrera. Ahora veremos y disputaré con él las cotas. Vale. No está en forma y tal. Pero mira. Pues se ha metido en la fuga. Ayuso no le iban a dejar. Una pena, eh. Igual podía haber insistido. Pero lo iba a quemar. Podía haber insistido. Porque igual cogía la clasificación de la combatividad. Pero bueno. Vale. Y vamos con Polank aquí. Vale. Que está. ¿Con quién estás? A ver quién está aquí en tu grupo. Tratnik. Lluis Mas. Ahí me de Gen. Vale. Y el Valé. Y el DSM. No sé quién es. Vale. Hay dos cotas. Ah. Kasper Pedersen. Vale. Entonces. Aquí Polank. Ya estás sprintando. Atacando. Vale. Sácalos de rueda un poquito. Vale. Hasta ahí. Vale. Cuidado con esta curva. Vale. Posiciona aero. Ahora normal. Mal. De California. Un kilómetro y seiscientos metros. Voy a ir tomándome el gel. El rojo ahí. Vale. Aguantamos como hacen ellos. Vale. Y ahora pues saldremos con esa barrita roja que tenemos. Que además se está llenando ya sola un poquito. A ver. Vale. Un poquito del azul. No sé si el Valé estaba atacando o qué. Parece que sí. Muy pronto, ¿no? A ver. Sí. Cinientos metros. Miro para atrás. Vale. Y ahora sí. Ahora dalo todo. Vamos. 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 Cocha ahí que nos está esperando. Vamos Polank. Vamos. Acabo de petar. Ahí. Pero llegamos. Llegamos. Pasa el primero por la cota de tercera. Vale. Me pongo en aero aunque no haya desnivel. Vale. Ok. Vamos para atrás. Vamos con de la cruz. Y funde aquí. Ahí. El avance rápido. Vale. 224 tiene la fuga. Ahora cota de cuarta. Así que. Polank. 1,3 ya. Pues con él. Vale. Vale. Mira. Voy a pegar aquí un ataque. Un pequeño ataque. Voy a poner las piernas calientes. Vale. Para. Vale. Ahora. El gel. El gel. Húndelo. A ver si te da. Igual ahora me ha salido regular la cosa. Vale. Venga. Sprinta. A ver si los pillo. Sí. Me ha salido regular. Me ha salido regular ahora. Me cago en la mar. Bueno. Era de cuarta. Sí. Me ha salido regular esto. Bueno. Bueno. Ahora llegará el habituallamiento. Así es que. Nada. Hacemos así. Avanzo. Vale. Descenso vertiginoso. Ahí viene el habituallamiento. Vale. Polank. Tómate el gel azul. Vale. Estos chavales todos. Gel azul ya. Vale. Avanzamos. Al siguiente sprint. Ahora no la quiero cagar. ¿Cuánto queda? Dos kilómetros. Uno. Vale. Para. Voy a ver si sin gel anda la cosa bien. No hemos entrado mal colocados. A ver ellos cómo hacen aquí. Sigue. Sigue las ruedas. Sigue las ruedas. Hostia. Qué rápido van tú. Qué locos. ¿No? Muy loco. Muy loco esto. A ver. Dalo todo. Dalo todo Polán. Va. 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 Va a andar justísimo. Va a andar justísimo. Ah. Se lo lleva a Casper. Si. Coge un puntito el cabronazo. Joder. Esto está difícil. Vale. Suelta ahí. Ayuso aguantando bien de momento. Por lo que veo. Cuatro kilómetros y medio para el siguiente cuarta. Luego es que hay un tercero. Y yo creo que ahí vamos a llegar todavía vivos. Lo digo por lo del gel rojo. Que no sé si tomármelo. Vale. A ver. Va. Mirad. A ver aquí. Joder. Vaya rampas. No. Aquí Polán tienes que atacar. Tío. Tú eres más escalador que ellos. Te tendrías que pirar. Hasta ahí. Vale. Pues ahora toma gel. Un poquito. Un poquito de gel. Un poquito de gel. Vale. Joder. Van fortísimos. Tío. No ceden nada. Apenas tengo barra roja. Me pega ese ataque muy pronto. Pero bueno. Kasper Pedersen va fortísimo. Venga. Ahí está la pancarta. Va, 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 va. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Ahí va Kasper Pedersen. Aguanta. Y ahí vamos nosotros. Vamos, 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 vamos. Dalo todo, dalo todo. Solo es un puntito. Solo es un puntito. Otra vez Kasper Pedersen. Tío. Se lo lleva. Está mejor, también te digo. Está guay el juego porque Polar no está en pico de forma. Es que es normal, ¿sabes? Pues hay un tío mejor, pues ya está. Pues nos jodemos. Vale. Aguanta aquí. Tira con todo. Tira con todo. Tira, 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 tira. Vale. A ver. Geles y cosas están bien, ¿no? Ayuso aguanta de momento. Vale. Terreno favorable. Hay un tercera. A ver, que no se me vaya la olla. Tres kilómetros y medio, vale. No sé si da el barra azul, no. De momento me voy a aguantar. Vale. Michael Matthews ahí, ¿qué ha hecho? ¿Ha atacado o cómo es? Vale, tú no tires, no tires. Ayuso. Digo, Ayuso, eh, Poland. Tres kilómetros. Pedersen, que está mejor. A ver, yo pegaría un estacazo en las rampas rojas, ¿sabes? Por ser mejor escalador que ellos, en realidad. Pero bueno. Bueno, no sé. También, a ver, mejor escalador tampoco creo que seamos, ¿eh? Hombre, que Yel vale, sí. Pero Tratnik, Kasper Pedersen, en unas cotas así con Poland. Anda ahí la cosa, ¿eh? Yo me he puesto aquí el primero y voy gastando. Tómate un poquito de gel azul. Vale. Aquí es lo que te digo. Yo atacaría. Vamos a atacar, tío. Lo quiero hacer así. Vale. Ahí, nos hemos ido un poquito, ¿no? Sí, ahora vienen. Vamos a tomarnos el gel, porque total quedan dos terceras. Venga, que suaviza ahí arriba. Vamos, Poland. No te cogen, no te cogen. Ya no te cogen. No te cogen. Relaja, relaja que no te cogen ya. Bien, bien, bien. Vale. Ok. Ok. Y por detrás, ¿cómo vamos? Ayuso en el pelotón. Vale. Ojo, Ayuso. No sé si le voy a dar el gel ya, ¿eh? A ver. Sí, le voy a tener que dar el gel porque están en la cota ya. Quedan ahí dos minutos. Dos kilómetros, perdón. Quería decir. Vale, aquí otra cota de cuarta para este tío. Vale. Mira, Ayuso gel. Juanpe gel, ¿sí? Vale. A ver, aquí. Eh, vamos, 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 vamos. Que va Luis más. Vamos. Nada, con lo que te quede. Hostia, que me desfondo tú. No me había dado cuenta de la barra azul. Vamos. Bueno, paso segundo. Ahí, vale. Bajo un poquito. Toma un poco de gel. Vale. Vete con Luis más. Vale, y ahora ahí hemos hecho una parejilla. Vale, Aramburu. Veo de Ghen ahí. Aramburu que habrá atacado. Quedan 35 kilómetros a meta. Aquí somos cuatro. Ya no está ahí el ballet. Y el otro no me acuerdo quién era ya. Y, hostia. Vale, el sprint intermedio. O lo hago con Ayuso. No, no, con Ayuso, con Ayuso. Que cogió 15 puntos. Con Ayuso, cuatro kilómetros, ¿no? Sí, lo voy a hacer con él. Y la fuga neutralizada, ¿vale? Lo que voy a hacer a Polan, que es decirle que me espere. A De la Cruz, por ejemplo, ¿vale? Vale, voy a tomarme el gel rojo con Juan. Ahí todo, ¿vale? Y a ver si puedo sprintar. Claro, pero mira. Meten aquí a Tkowski. Sprint intermedio, dice. Pero vamos, yo por mucho sprint, fíjate. Vale, aquí hay unos bicharracos. Ahí va Hater. Cogerle la rueda. Le voy a quitar el lanzador. Y el ballet. Nada, purria máxima. Me voy a desfondar incluso en el sprint, pero bueno. Mira mi barra azul. Ahí la ves. Jodidísimo. Pero bueno, a lo mejor de rebote. Vale, a lo mejor de rebote cojo algún punto. Venga, sales. Vamos, Juan. Dalo todo. Vamos, ahí va Kobe también. Polan y De la Cruz. Ojo, ojo. Ojo y no pasemos tercero. Se va a desfondar. ¡Ah, vamos! Terceros, tú. Bien. 15 puntos. Vale. Joder, y ahora cómo me molaría, tío, pegar un ataque con De la Cruz o algo de esto. Alguna locura. No, pero no. Nos vamos a estar quietos. Nos vamos a estar quietos. A lo único. A ver. Con Sony gel azul. Vale. Polan, gel azul, lo que te quede. Venga, avanzamos. Tiene 30 puntos. Ya Ayuso en eso. No sé dónde estará en la general de la... De la... Hostia, empedrado, tú. En la general de la... Lo diré. De la regularidad. Pero bueno. Vale. Aquí subo. Ayuso ya está. ¿Vale? Juan Pé López se quedó. Vamos con... 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 Con De la Cruz. Vale. A ver dónde está. Vale. Está bien situado. Ahí me aguanta Polan. Kobe y con Sony, me imagino. ¿Sí? Tal cual. Ojo que se están marchando. A ver. Dale, 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 dale. Que lo perdemos, eh. Que perdemos el grupo. Ahí vale. Aguanta. Venga, bien. Aquí hay un grupito aquí de 28 ciclistas. Me están encunetando, bro. Vale, Polan, que se ha quedado. Yo lo siento. Kobe, bien. Con Sony, me proteges. Vale. De la Cruz, que está mejor que Kobe. Pues ya está, ¿vale? Para hacer la general y todo. Y incluso para resolver la etapa podría ser el propio David de la Cruz. Vale. Esto es una cota de cuarta, ¿no? No, de tercera. Pero ya han pasado Valgren y Andrea Vendram. Tienen un minuto 10 de ventaja. Coronamos a 22 de meta. Vale. No hay desnivel suficiente aquí. Hay un grupito de 20. Vale. Y avanzo. Vale. Otro descenso. Otra cota de cuarta. Con Sony que aguanta. Vale. A ver, aquí. Perdemos 50 segundos. Iba de la Cruz. No sé si atacar, ¿eh? A ver, Kobe. Protégeme. A ver si viene. Y si acaso pego un ataque. A ver si podemos seleccionar el grupo. No sé si viene Kobe, tío. Mira, Kobe salía a los ataques. ¿Vale? Y nosotros nos marchamos. Hacemos eso. El mismo que está haciendo Kiatkowski. Lo hago yo. Vale. Ahí viene un UAE que es Magnulty. Vale. Yo esto directamente es un ataque. No sé si os estáis dando cuenta. ¿Vale? Vale. Ahí bajo. Enlazo con alguien. Con quien sea. ¿Este quién es? Vale. Michael Valgren. Vale. Me vengo atrás con Kobe. Vale. Con Sony me proteges. Vale. Vale. Y estamos en este grupito de 16. Venga, aguanta, aguanta, Kobe. Aguanta. Aguanta. Aguanta que se te piran. Vale. Que se te van. Que se te van. Que se te van. Nos han cogido ahí, ¿no? Sí. Sí. Ese es de la Cruz. Tómate el gel que se te pira. Vamos. El grupo. Vale. Kobe. Protegerá de la Cruz. Vale. Tomarte el gel entero. El azul. ¿Vale? Y nos vamos con de la Cruz. Vale. Pues ya estaría aquí. Esto está seleccionado. Está albanese. Con el líder. También. Y ahí delante. Y nosotros aquí a 24 segundos. ¿Vale? La victoria. Pues como que está aquí. Y ojalá esté en las piernas de David de la Cruz. Que ahora se ponen aero. Que guapa. Y la cámara es guapa. Vale. Ahí como mola. Como suena la bici y todo. Venga. Llévame. Kobe. Llévame. Vale. Voy bien. Voy bien, tío. Va bien de la Cruz. Tomate este gel. Vale. De hecho. Yo creo que voy a meter un ataque. Venga. Un ataque. Va de la Cruz. Vamos. Ataca. Vale. Suficiente. Es lo que hay, tío. Vamos desgastándoles. Gira. Vale. Ya ha abierto 5 segunditos. Si no. Como que tengo a Kobe para rematar. Pero bueno. No sé qué tal andar a Kobe. 4 kilómetros y medio. Ahí vienen. Vale. Pues para. Anda justísimo. Tómate el gel azul. Bueno. Tenía el gel azul todavía. Vale. Y protegerme. Vale. A ver qué tal va la cosa. Vale. También puedo ponerle a Kobe. Salía los ataques. Pero bueno. Si no. Que salga el propio de la Cruz. No sé cómo hacerlo. No sé con quién hacer la vida esta. Igual Kobe es más rápido que de la Cruz. Entonces. Igual debería hacerlo con él. El final. Sí. Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que para la general. Claro. Ya no la ganamos. Kobe no tiene fuelle. Nada. Ya va a ser con de la Cruz. Ya la vida está entera. Hacemos un buen puesto. Y a correr. Total. Somos 14 aquí. Y dos del equipo te ama. Vale. Gira. Cuidado. No he podido girar más, tío. Oye. Esto es una subida. Vale. Cómete todo el gel. El azul. Vale. Cómete todo el gel rojo. Venga. Muy bien Kobe. A ver. A ver. A ver. Hostia. La llegada pica para arriba. Vale. Sigue. 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 Ahí va Hater. Y nosotros tenemos que darlo todo. Ya. 700 metros. Va. Va. David. Venga. Va. Va. Hostia. Muy duro. Me quedo sin sprint. Me quedo sin sprint. Vale. Estoy final. Me acuerdo del año pasado. Ojo que. Bueno. Pues pasa cuarto. De la Cruz. Pasa cuarto de la Cruz. Ahí viene Kobe. Vale. Qué guapa tú. Está muy guapa la tapa. Muy bien. Vale. Pues nada. Vamos a ver. Conclusiones de esto tío. Y ya cierro el vídeo. Bueno. Victoria para. No sé quién ha sido. Habrá sido hater. Otra vez. A few minutes ago. He was first across the finishing line. ¿A quién ha sido? No sé. Ahora miraremos. General para Ethan Hater. Puntos para él. Mejor escalador. Caster Pedersen. No hemos podido ganar esto. Y mejor joven Ethan Hater. No sé quién habrá ganado. Patrick Bevin ha ganado. Hostia. Qué duro golpe para nosotros. Ha ganado Bevin tú. Que lo saqué del equipo. Cuarto de la Cruz. Muy bien. Vale. Kobe decimotercero. Ayuso el 59. Muy bien tío. Vale. Aquí de la etapa. Polan cogió cuatro puntos. Los mismos que Kaster Pedersen. Pero por lo que sea. Kaster Pedersen se lleva hasta general. De la Cruz. Séptimo en la general. Kobe decimocuarto. Ayuso el 72. Vale. Mejor escalador. Polan segundo. Empatado a tiempo con Pedersen. Hay dos puntos para Ayuso. Aquí en los puntos. Ayuso le dan. Bueno. Pues cogió 30 puntos. Cuarto fue. Hater 107. En los mejores jóvenes. Kobe fue tercero. Por equipo. El equipo te ama. Cuarto. Y en la combatividad. Ayuso. Toma ya. Nos la hemos llevado con Ayuso. Esto es una subida de stats. Tiene que ser lo considerable. Vale. Entiendo yo. Vale. De la Cruz. Ayuso. Juanpe. Kobe. Con Sony. Polan. Ya tienen puntos de estos. Y aquí por equipos. Estamos los decimonovenos. Vale. Empatados con el Cofidis. Hay que intentar tío. Meterlo ahí decimo octavo. Bueno. 15 puntos. 68,6 de media. Vale. Hemos tenido dos puntos más de recuperación. Por terminar etapas de media montaña. Por ganar. La super combatividad. Vale. De pavés hemos tenido un puntito. Dos en resistencia. En aguante uno. Que es lo mejor que tiene de momento. El prólogo. Pues bien. La contrarregla. Pues también. Que era terminarla. En realidad no me ha dado mucho más que eso. En descenso un punto. Aquí. En la montaña nada. Esto es un problema. Lo de la montaña. En la media montaña bien. La aceleración bien. También. En realidad por pasar. Por puntuar en el puerto ese. Sprint igual. Y llano. Pues por terminar una crono. Hostia. La montaña está. Es lo peor que tiene ya. El pavo y la montaña. Tiene casi el sprint y el llano. Que dilema. Vale. Pues bien. Buena subida de stats. Lo que pasa es que ahora. Lo bueno es que pues en la montaña. Podremos hacer cosas ya con él. Si. Y nos queda luego el open tour. A ver si puedo meterlo a decimo octavo. Porque creo que aquí. Las restricciones vienen siendo esas. Si. Que necesito pues eso. Terminar mejor. Como equipo. Nada. Un saludo a todos. Gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. Venga. Juan Ayuso. Ya va mejor. Ejo. Que cambio. Que cambio. Ejo.